Si algunos analistas y geopolitólogos aún vacilaban a la hora de afirmar que la nueva geopolítica estadounidense se centra mayormente en la zona de Asia Pacífico y ya no en Rusia, ni tan siquiera en el Medio Oriente, la firma del nuevo Tratado de Libre Comercio habrá de seguro acabado con las dudas de los más escépticos. Tanto para China como para el proyecto de integración latinoamericana, la confirmación de dicho acuerdo también presume una serie de consecuencias no menos significativas. Vale recordar que la zona de Asia Pacífico implica el 40% de la población mundial más del 50% del Producto Bruto Interno Mundial. El pasado 5 de octubre de 2015, 12 países con salida hacia el Océano Pacífico han sellado un acuerdo, dando así nacimiento a la mayor zona de libre comercio del mundo y otorgándole al presidente estadounidense Barack Obama una victoria política que él mismo ha descripto como el marco comercial del siglo XXI. Los países firmantes son Australia, Brunei, Canadá, Nueva Zelanda, Japón, Malasia, Singapur, Vietnam, México, Chile, Perú y Estados Unidos, que representan ni más ni menos, todos ellos, el 40% del comercio mundial. El impacto geopolítico a nivel global no es menor. Este acuerdo que busca, entre otras cosas, establecer las reglas para el libre comercio del siglo XXI obligaría al nuevo y principal adversario estadounidense, que es China, y que valga la aclaración, no forma parte de los países firmantes a adoptar sus propias reglas en materia de comercio, inversiones y derecho comercial a aquellas reglamentaciones establecidas por el TPP. Respecto a este punto, Barack Obama fue muy claro y directo al afirmar en un comunicado, cuando un 95% de nuestros países clientes viven por fuera de nuestras fronteras, no se puede dejar a países como China dictar las reglas de la economía mundial. De esta manera, el objetivo estadounidense parece haberse cumplido. Con la firma del TPP surge un serio contrapeso a la economía china en la región. Cabe mencionar que en este tipo de relaciones, las concesiones no suelen realizarse de los dos lados. La historia nos muestra que aquellos que se encuentran en posición de fuerza suelen imponer sus normas a los demás. Cuando se mira el ranking de las multinacionales a nivel mundial, nos damos cuenta que existe efectivamente una fuerte dominación por parte de Estados Unidos. Sobre las primeras 100 multinacionales, 60 resultan ser norteamericanas. Se puede prever que a priori en numerosos sectores sean las normas norteamericanas las que se impongan sobre los otros países. No es de extrañar que para numerosos analistas la implementación del TPP sirva como marco normativo para que la superpotencia siga instalando sus propias reglas a nivel global.